Tienen muchísimo storytelling, muchísimo storytelling. Te hablan de cómo el peleador ha pasado por muchas cosas y su historia. Todo eso te lo dan para que tengas una conexión emocional y quieras ver el desenlace. Te pintan todo el preámbulo de esta novela y si quieres ver cómo termina, tienes que pagar, paps. Eso lo hacen todo el tiempo. ¿Cómo puedes tú apalancarte de esto? Aplica el storytelling. Aplica el storytelling en tus discursos de venta. Es una buena forma de tercerizar la venta. ¿Qué es eso de tercerizar la venta? Es decir, que alguien más vende por ti. ¿Cómo? Platicando la historia de un cliente que se parece al prospecto que tienes enfrente. Que tiene un contexto similar, que tiene problemas similares y que busca resultados similares. Ahora, si quieres mi recomendación, ten tres historias. Tres diferentes historias. Tres relatos diferentes para prospectos diferentes.